Hoy en Latinos en Alberta tenemos un invitado de lujo que nos va a contar acerca de novedades y lo más importante, oportunidades dentro del mercado financiero para crecer y mejorar todos los días. Se trata de José Ramírez de Mortgage Alliance, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas y nos va a contar acerca de cosas muy interesantes. José, bienvenido. ¿Y cómo va el mercado de las finanzas y sobre todo, qué invitaciones y qué buenas nuevas nos traes el día de hoy? Gracias, Mauricio. Es un placer estar acá. Gracias por tenerme aquí en este lugar. Hoy por hoy estamos promoviendo la visión que yo tengo en estos momentos como propietario de una franquicia de mortgages y como asesor financiero. Tengo la visión, o sea, tengo la proyección en que toda la comunidad esté saludablemente hablando en términos financieros. O sea, esa es mi misión, digamos. Si yo pudiera decir misión cumplida, sería cuando tenga que le hemos ayudado a una buena cantidad de personas de nuestra comunidad, ya sea a mejorar o a planificar su situación financiera. O sea, has hecho un gran trabajo con ciertos grupos de personas, con cierto número de la población, pero tienes un plan más ambicioso. Todo esto que has desarrollado a lo largo del último tiempo lo quieres llevar a gran escala, lo quieres masificar, quieres abarcar a todo el mercado de familias. ¿Y cómo has pensado lograr eso? Me imagino que reclutando profesionales. Claro. Mauricio, mira, mi vocación personal siempre ha sido el ayudar a las personas. Qué bueno. O sea, lo que a mí me mueve es el ayudar a las personas. Por mucho tiempo, 25 años, trabajé en el campo de trabajo social, ayudándole a las personas a conseguir empleos y todo esto, pero finalmente hice una transición y me moví al campo de las finanzas con la idea de que en esta área es donde más se necesita ayuda. Y con el tiempo he logrado llegar a construir una franquicia en la cual yo soy el propietario y he logrado adquirir una experiencia bastante amplia en los últimos 12 años en el campo. Ahora lo que yo quiero, lo que yo me propongo es construir un equipo fuerte, grande, en el cual me permita triplicar o tener un impacto mucho más grande dentro de nuestra comunidad. Yo sé que yo solo, solo puedo ayudar a cierto número de personas. Y la única manera que lo puedo lograr es construir un equipo, entrenarlos, apoyarlos para que podamos todos juntos salir adelante. Y de esa manera, yo por eso es que hoy por hoy estoy buscando personas que puedan estar interesadas en explorar una carrera en el campo de las finanzas, ya sea como asesor financiero o como mortgage broker. Obviamente cada una de las dos tiene sus regulaciones, son las dos, se requieren una licencia en cada área. Y yo personalmente he logrado fusionar las dos cosas. ¡Qué bueno! Que es una de las cosas que me distingue, digamos, en el campo, porque yo, si tú quieres comprar una casa, yo te ayudo a conseguir el préstamo para comprarla. Pero mi otra licencia, mi otra experiencia, me permite también asesorarte de cómo la puedes pagar lo más rápido posible. O de cómo puedes mejorar tu situación financiera globalmente hablando. Cómo manejar las deudas de una mejor manera en la cual puedes estar libre de deudas, que es la situación ideal que todos quisiéramos estar. Por supuesto. Bueno, y todas esas personas que allá al otro lado nos están viendo y que ya mismo están interesadas, ¿cómo se pueden contactar contigo? Sí, una llamadita por ahí, me pueden contactar al 403-836-4460 o me pueden buscar en la página de calgaryhipotecas.ca o simplemente buscarme en los vehículos de la social media, Facebook, Whatsapp y ese tipo de cosas. Estamos, nuestro proyecto es, las licencias son buenas para toda Alberta, así que si tú vives en la parte norte o al sur, donde quiera, en Alberta, podemos charlar, podemos conversar y ver si esto pudiera ser un campo para ti, que no solamente me vas a ayudar a que tengamos un impacto más grande en la comunidad, pero también te va a ayudar a ti personalmente a mejorar tu situación financiera también, porque esto representa un ingreso adicional para tú, para ti y para tu familia también. Es muy importante ese tema, ingresos adicionales, no es simplemente, no, es que me voy a involucrar y que voy a trabajarlo como algo de voluntariado, no, es algo tangible, es algo real y donde ustedes seguramente haciendo un buen trabajo, con un excelente entrenamiento, con unas buenas bases, van a convertirse en personas muy exitosas y aprovechar e incrementar pues esas facilidades que seguramente muchos de ustedes tienen en el ámbito financiero. José, muchas gracias por estar con nosotros, bueno, generalmente le cambio el nombre. José, José, gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí en Latinos en Alberta y ojalá que puedas impactar a todo este mercado, a todas estas personas y a todas estas familias que seguramente requieren una mano para que financieramente puedan estar mejor. Un placer y ya lo saben entonces, pónganse en contacto con él, va a ser seguramente una de las mejores alternativas para crecer juntos en comunidad aquí en Alberta financieramente.